Un rumbo a la filiquera, mi gente me está esperando No han parado de sonar, las cerdas de mi rango Si quisitas no se amuelven, muy pronto estaré llegando Los grandes, como anda a perder el agua, alegre y despreocupado Así me pasa tranquilo, estoy en segundo rancho Encregado con los grandes, yo no ocupo de los antros ¡Cabó! 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 Que se escuche la tracatera de Juliacana, Sabina y Sombra ¡Valeo, amigo! Vieja, patira, parida, mi gente me está esperando Corrigo para la boca, con la Aprila de Juliacana ihispa, regarla, mi gente me está esperando Kabó souffera, barismo, me asững Y yo no se levó